Hola, mi nombre es Jaap Fontcaos, yo soy holandés, yo soy un director de documentales, estuve aquí hoy en la Politécnico Gran Colombiano para dar un taller sobre cómo hacer un documental con impacto a través de, bueno, utilizando buen storytelling. Cuando yo escuché que el gobierno colombiano iba a firmar un acuerdo de paz con la FARC, yo tenía muchísimo interés en el tema, en este evento histórico, porque un acuerdo de paz, ¿eso realmente significa paz o qué? O realmente el pueblo colombiano va a empezar a construir un paz. Les voy a contar qué impacto tenían todas las historias de la gente que yo encontré en Caldono, víctimas del conflicto armado, pero también guerreros que tomaron una decisión cuando eran muy jóvenes y querían unirse con la FARC. Ambos partes tenían unas historias súper tristes, entonces yo entendí realmente que este conflicto armado es algo que no es blanco o negro, es muy gris, yo creo que cada quien es cuando hay guerra o hay un conflicto, cada quien es víctima y entonces todas esas historias me impactaron mucho. Con el documental yo quiero realmente mostrar los puntos de vista de las víctimas, los puntos de vista de la gente, de los guerrilleros. Yo quiero mostrar que cada quien tiene historias muy profundos, tienen historias muy impactantes y yo creo y espero que este documental pueda ayudar para unir los dos lados. Mi nombre es Jean-Bille van Bokhoff, director de la Cámara de Comercio Colombo-Holandeza, Holland House, estamos aquí en el Poli. Hoy tuvimos una charla dentro de la semana sobre Países Bajos, sobre el comercio, la inversión y los intercambios comerciales entre Colombia y Países Bajos y fue una sesión muy dinámica e increíble con los estudiantes y la idea fue presentarles también por qué Países Bajos y Colombia son socios tan importantes cuando hablamos de comercio y cuando hablamos de inversión. Yo creo que muy agradecido de poder estar acá, muy bien ver que los estudiantes se interesan tanto en poder tener proyectos al futuro con Países Bajos, exportar diferentes productos allá, entonces esperamos que tengamos mucho efecto de lo que hicimos hoy en la universidad.